Agradecer en una nueva ocasión el apoyo incondicional de Repsol a uno de nuestros festivales de referencia, el Buque Insignia, el Festival Internacional La Mar de Músicas, que este año dedica su edición a España, puesto que la situación con las restricciones de movilidad, la pandemia y todo lo que hemos vivido en estos últimos meses nos ha obligado a desarrollar aún más nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestro equipo de la Concejalía de Cultura tomó una buena decisión, que era, por qué no, el hacer el festival con el talento emergente que hay en España, que es mucho en nuestro país y seguro que va a ser una edición también inolvidable como en tantas otras ocasiones. Y Repsol siempre ha estado colaborando con el patrimonio cultural, con el medioambiente y la sostenibilidad, con la cultura de Cartagena en esa colaboración, en ese vínculo necesario en todas las ciudades que quieren pensar en grande, como es nuestro caso para hacer de Cartagena una gran capital del Mediterráneo, en la colaboración público-privada. Tenemos grandes festivales referentes de nuestra cultura, tenemos también, gracias a esa aportación de Repsol, el foro romano con el museo que inauguramos recientemente y tenemos la gran suerte de que, además, la empresa tenga planes de expansión, de ampliación, que eso también es bueno para la economía del municipio. Toda esa marca, todo ese trabajo que se realiza en la empresa Repsol para Cartagena, que es bueno desde el punto de vista económico, también es bueno desde el punto de vista social. Y creo que es importante darle esa visibilidad a través de los grandes festivales como es la Mar de Músicas. Así que agradecer, como siempre, su confianza, su compromiso y el apoyo en el programa cultural del Ayuntamiento de Cartagena. Buenos días. Repsol y su refinería en Cartagena, un año más, son nueve con esta edición. Patrocinamos el magnífico festival de la Mar de Músicas que organiza nuestro ayuntamiento. Y no es más que otro ejemplo de la colaboración público-privada que permite ser ese motor económico, ese motor social que, además, en estos tiempos tanto necesitamos para relanzar el turismo, la hostelería y todos los servicios que mueve, afortunadamente, un festival como este. Hemos estado con el Foro Romano, con las reforestaciones y el festival, repito, es un ícono para nuestra refinería y para Repsol poder colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena y seguir por muchos años. Muchas gracias.